Chavales, nuevo vídeo de SkinClub En el día de hoy vengo como vengo Porque hoy sí que sí, voy a destruir esta puta página Voy a hacer las tritas Chavales, nuevo vídeo, como veis, volvemos a SkinClub En el día de hoy hay un montón de cositas nuevas Cositas bastante importantes Antes de nada, deciros que como ya sabéis He estado haciendo un sorteo de una VP Medusa, ¿vale? Pero ese VP Medusa es del mes anterior Entonces, para la gente que me va a preguntar si está el ganador Lo he solicitado ya En cuanto me den el ganador, porque yo no lo doy, lo da el de la página En el próximo vídeo de SkinClub me enseñaré Quién ha ganado la VP Medusa, porque sé que muchos Estáis así, así, esperando en vuestra casita A ver si os lleváis el bicho o no pa' casa Entonces, mucha suerte a todos En el día de hoy tenemos cositas nuevas que hacer Es muy sencillo, han metido 5 cajas nuevas Que han dicho que son los Power Rangers Cada uno es de un color, está Purple, está Purple Ruby, que tendría que ser el rojo Luego está Green Green, ¿cuál es el problema? Sí, que tendría que ser Blue y Suni que tendría que ser Amarillo Pero no sé por qué han puesto aquí a Ruby, aquí han puesto así Y aquí han puesto a Suni, pero bueno, que a lo que iba Han metido estas cajas, dicen que son los Power Rangers Porque han empezado a atizar A la gente putas burradas Tipo, no me lo estoy inventando porque a Ruby le han atizado unos guantes A Virus una Posidon Y ahora es mi turno, a ver si tenemos suerte Nos da algo o a lo mejor yo aquí tampoco tengo suerte Entonces, antes de nada, vamos a ir a la Purpul Y como estáis viendo es una caja que es 100% Purpul De hecho está muy top Porque es que es mi inventario, o sea Está en mi inventario, está en mi inventario Está en mi inventario, está en mi inventario Está en mi inventario, o sea que ojito O sea, de aquí muchas cosas que salgan nos van a valer Porque mi inventario es así, es como moradito ¿Sabes? Colores así fríos Entonces, vamos a ir abriendo mientras Os digo que si queréis abrir cajas aquí Para hacer un gratis, abrir las nuevas cajas ¿Queréis probar? Que sepáis que tenéis mi link en la descripción Con el que tendréis un 15% extra de bono de depósito Es decir, que si metes 100 euros Te regalan 15, o sea 15% lo que metas te lo regalan, dinero gratis Y si utilizáis mi código, ¿vale? Entréis en el sorteo de lo que estés sorteando ese mes El mes anterior fue una BP Medusa De 1200 dólares Este mes no lo sé porque tengo que conseguirlo en este vídeo Entonces, la Púrpulcase no me está dando nada Entonces, Púrpul, ya me dices Que cómo están las cositas ¿Qué es lo que pasa? Mi color favorito, mi inventario es de este color Me están dando santo puto al... Tío Es que soy el único del que se ríen de él, tío Eso, dame más aire, dámelo La sugar rush, esa vale pasta ¿Para qué me la van a dar? ¡Si me pueden dar basura! No he ganado ni una caja ¡73 pavos! ¡73 pavos! ¡Espera que se le clicó! Hemos recuper... Madre mía, bro Hemos recuperado por la última Vamos a probar todas Y luego vamos a la Púrpul Que es la que me mola Tenemos la Rubicase Que es roja Está muy guapa porque tiene los escarlata Tiene la Mollhoffer Y tiene aquí con firmet El resto es un poquillo meh Vamos a ver cómo va esta A mí la verdad es que las skins rojas No me molan mucho En plan, porque es un color como que me satura mucho, ¿sabes? No estoy cómodo Soy más de colores así Bueno, ya hay que ver mi fondo ¿Tengo algo rojo? No El sofá es rosa ¿Busto? Es que esta vale 13 pavos, bro Vale un pavos menos que... Dos pavos menos que la Púrpul Y me parece una santa aberración A ver, también es verdad que he abierto solo una caja Pero bueno, me apetece quejarme La pute... Buller Ray nos da beneficio Aire 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 Meh 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 Y aire Green Bloom Green, what's your problem? Esta cajita está muy puto guapa O sea, miradlo El color es increíble Si es verdad que la Poseidón está La Aquamarine y las Beretillas Pues no tienen el verde que tienen las otras armas Porque es que este verde de aquí se ve increíble O sea, me entendéis, ¿no? Que hay algunas que son verdes verdes y la caja se ve increíble Pero bueno, la caja es Dios Tiene skins que son Jesucristo White Lotus Poseidón Guantecitos Así que hay que ver si Green tiene problems o no tiene problems Qué raro que me dé a mí la tech Qué raro, ¿eh? Dos guantes y me enchufa la tech Que es un poquillo raro No sé por qué, la verdad Pero como este vídeo acabe Y yo solamente puedo decir Que he sacado una Five Seven De 73 pavos Va a ser lamentable Porque la gente se ha inflado Eh, me cago en mi prima Increíble espectáculo Sea Breeze caja Doy por hecho que es azul Uy, va, ¿cómo se ven las Beretas estas? Tú, Beretas Sabes que son dagas Se ven muy azules Están muy guapas Tienen AVP Medusa Tienen cositas guapas Tienen cositas guapas Esto no está, no es guapo Pero vamos Los guantes son dios La AVP Medusa es dios La de Seriguel esta También vale pastuki En la que está de puta madre O sea, tiene cosas bastante frescas Es una caja más barata Porque no tiene cosas tan locas Llevo siete carreras seguidos Ocho carreras seguidos Nueve carreras seguidos Diez Vale, menos mal que la última me has dado Pero vamos Qué palote más dado Y por último Tenemos la Sunimuni Lucky Moon Truki ¡Hulo! No había visto esto en mi vida Caja que se ve bastante bien Es la más barata con diferencia Porque al final las armas buenas que tiene Es el Lore Y la que le sigue Es el... Son los guantes Y luego la VP O sea, porque este Tiger Tooth O sea, estas cuatro son las armas buenas Y las más caras es el Lore Y las otras luego no son muy muy caras Entonces sí quedan cuatro pavetes Vamos a ver cómo va Oh, gano la primera Vamos a darle así A ver cómo se ve A ver, la verdad es que están muy guay las cajas Cada lado un color Literalmente son los Power Rangers Pero la putada es que No me están cayendo bien del todo Me están como tangando Mira, mira Truco, tru Hostia, mi puta vida Me he venido un poco arriba He puesto el pecho palomo Y creo que no lo tendría que haber hecho, eh Porque el beneficio que había conseguido en ese arma Creo que ya lo he perdido con diferencia Pedazo de mierda de caja Vaya pedazo de mierda de caja Vaya pedazo de santa mierda de caja Vamos a abrir dos Pulpul 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 Oh, me han dado seis de beneficio Oh, me han comido un culo He empezado con 500 pavos el vídeo Y tenemos... 418 Increíble caja Increíble todo Me cago en mi prima Qué lamentable, tío Tío, que tengo 400 pavos solo, eh Bueno, pues como siempre Enchufo un 50 Para ver dónde va la aguja Derecha e izquierda Si se comporta Que quiero que lo haga Él lo está haciendo Eh, quieta, 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 quieta Quieta, quieta Perfecto Le damos una oportunidad Si vendemos todo Tenemos 500 pavos Le enchufamos 500 pavos a la Pulpul Y con lo que lleguemos Iba a cambiarlo de lado Pero es que me da pereza Entonces lo voy a dar así Si lo pierdo, pues lo pierdo ¡Para adentro! ¡Para cosita! ¡Para cosita que llueve! Vale, vale, bien, bien Sí, ahora no grae muy fácil Pero bueno 680 Vamos a vender esto Y vamos a ponernos a darle a la Pulpul Pero nivel dragón, eh Nivel enfermo Quiero un arma de 500 pavos No voy a ser el único tonto de los cojones Que no se lleve un arma de mucho beneficio Porque es que no me da la gana Porque no me parece bien, bro Es que no me parece bien Como estáis viendo, bueno, pues puedo perder 7 de 7 7 es lo máximo que pierdo ¿Veis? Ahí son 8 Y luego hay algunas de 10, de 13 Pero vamos, que la cosita es que pierdo 5 Bueno, me están robando Ha sido inútil lo que... ¡Es que me cago en mi prima! Bueno, yo confío que en algún día nos dé algo bueno Vale, a ver, ¿qué quieren los chavales? Ya os dije que los sorteos de mis pavos no van a pasar siempre Era una santa puta locura Y vamos a sortear uno de estos de aquí Yo creo que de aquí lo que más ilusión nos puede hacer Es este lore de 800 Pero es que 800 es mucha pasta, bro Os estoy malcriando Vale, sencillo Si sale, el lore Si no sale, no el lore ¡Pues mamá que soy calvo, tío! ¡Que me doy para derogarme las cajas! No, es imposible, es imposible que llegue Pues chavales, una oportunidad más al lore ¡Aaah! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte tenéis! ¡No! 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 Tío, bro, pensaba que me iba al puto carrer Pues chavales Bayoneta lore para los chavales Valorada en 800 Como ya sabéis en SkinCard Haces así Factory New Factory New Recién favori... Vale, os digo una cosa que va a pasar 100% Este bayoneta lore Factory New según salga Creo que va a valer más Lo que está en Factory New Que vale 800 dólares Solo con el cambio de euro Va a valer más ¿Cómo me porto? Fuera coñas ¿Cómo me porto? Los sorteos que yo hacía eran de 600-700 Incluso de 600 Eran 600 algo No sé qué 700 837 dólares También es verdad que no llega a salir Yo se hubiese enchufado un cuchillo mucho más light Pero si hay apoyo Yo doy apoyo Entonces no me molesta dar este sorteo Así que espero Que toda la gente que abre cajas Lo agradezca Y a que le toque lo disfrute Y ya sabéis Lo único que hay que hacer es utilizar el link de la descripción Es tan sencillo como que Te pones a abrir cajas Pues enchufas el link Para que me den más cosas Y estás dentro Vale, vamos a ver si he llegado ya No, todavía no Me tienen que avisar Vamos a ver si podemos hacer magia Con los centimillos Que me quedan Aire Aire Es que cuando ganas y vendes Te roban todo, tío Te lo roban todo Pero sin pudor, te lo juro Sin pudor No powder Oh Lo tenemos Lo tenemos, chicos Oferta Oh, qué fresco Instantáneo Te lo voy a aceptar Oh Y encima voy a decir el precio que me ponen las páginas Chavales Tengo básicamente una extensión Que me dice el precio de cada cosita Y os voy a decir el precio que me pone de este cuchillo Vale, el precio real Porque en SkinCla costaba 800 No sé cuántos dólares Y os voy a decir por cuánto podría vender el señor Tariz ahora Si no lo tuviese que sortear Os lo he dicho Os lo he dicho Mirad esto El cuchillo es este Bayoneta Recién fabricado Según lo he visto He dicho va a valer más 837 dólares ¿Sabéis cuánto lo puedo vender instantáneo En una página que me quita un 15%? A 829 euros 932 dólares Y esperad un momento que vamos a ver en el mercado de Steam Aquí rapidito Aquí lo estáis viendo 920 pavos En Steam Pues chavales Una vez dicho esto Aquí tenéis Esto es vuestro cuchillo Así que espero que os haya gustado el vídeo SkinClub Volveremos a darle una oportunidad A las cajas pavos rangers Así que ya sabéis Y si queréis participar en el sorteo de este mes Es como siempre Si vais a abrir cajas en SkinClub Es utilizar mi código Y estaréis dentro del sorteo Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Espero que os haya molado Y nos vemos en el siguiente Vuestro cabo favorito Que mirad Se despide ¡Suscríbete al canal!